Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Lo primero que debemos hacer es ir a WhatsApp. Vamos a dejar apretadas las conversaciones que deseemos poner en silencio. Aquí arriba vamos a ver una bocinita con una rayita. Le damos a ir, escogemos por cuánto tiempo queremos silenciar la conversación y le damos a OK. También tenemos la opción de si queremos ver o no ver las notificaciones en la parte de arriba.